Muy buenas tardes, hoy vamos a cocinar unos ricos huevos ahogados Aquí tenemos los huevos, chiles, picado, cebolla, tomate, ajo Y aquí tenemos la hoja de hierba santa para el sabor Y tenemos unos nopales ya previamente cocinados Para quitar lo baboso que es el nopal Entonces aquí está listo ya, cocinado Tenemos sal de ajo y aceite Aquí está nuestro sartén precalentándose Vamos a poner un poquito de aceite para freír lo que son los ingredientes que va a llevar aquí Para que tenga un sabor más rico Ponemos el ajo, cebolla Y el tomate Movemos Y dejamos que se cocine tantito Y ya está listo ya, vamos a poner un poco de aceite Ok, seguimos moviendo Ok, seguimos moviendo Esperamos que se cocine, que suelte sus sabores Todo esto, le vamos a poner un poquito de sal de ajo Para que le dé un sabor más Más rico Ahí está En este punto vamos a poner los nopales Para que se fría todo junto Ahí está Nopales Cebolla, ajo, tomate Y chiles verdes Picado Entonces seguimos moviendo Ya el nopal previamente estaba cocinado No necesita mucha producción Simplemente le estamos poniendo para que le dé un buen sabor Todo junto Y ahorita vamos a poner un puré que tengo aquí Esto lo vamos a poner ahorita aquí Para que le dé un color más rojito A nuestros huevos ahogados Seguimos moviendo Que todo el sabor se concentre en todas las verduras Y en este punto vamos a poner lo que es el El puré Para que también se cocine junto con todo Ahí está Movemos ¿Qué? Qué es lo que es lo que es lo que Teof ok en este punto voy a poner agua para qué nuestra comida sea un poquito caldoso le ponemos suficiente ahí está listo y vamos a esperar que hierva para incorporar lo que son los huevos ok amigos lo vamos a tapar que hierva y el sonido nos va a avisar cuando ya esté listo para agregar los demás ingredientes esperamos tantito y aquí tenemos una jícara para servir nuestro o nuestra comida eso es algo nuevo algo prácticamente pues para usar para este tipo de comidas anteriormente lo usé para un caldo de piedra pero ahorita lo vamos a para este para esta comida en particular normalmente eso se prepara ya en la región de la chinatla en oaxaca eso es algo muy muy particular de ese lugar pero pues hay otras personas que también lo preparan en otros lugares igual pero aquí les estoy mostrando como lo preparamos ahí y aquí está listo para el emplatado esperamos que hierva y para poner los huevos dos o tres minutos y nuestra comida estará lista un poco en la сожалению entonces lo voy a decidir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para revisar, ahí está, como miran ya está hirviendo prácticamente completamente. Movemos poquito y esto ya está listo para incorporar las siguientes, como la hierba santa y el huevo. Lo probamos de sabor, que todo esté listo. Bien poquito más de sal de ajo. Y con eso queda listo nuestra comida de sabor. Bueno, el sabor ahorita le va a dar lo que es la hierba santa. Aquí amigos voy a poner lo que es la hierba santa, aquí encima, para que lo miren, como va. Esto es algo bien fácil, bien sencillo para las personas que puedan conseguir esta hoja. Es bien rico. Le hago como una tipo cama encima. Sigo poniendo. Y aquí voy a empezar a poner lo que son los huevos. Pongo uno. Voy a poner otro. Y vamos a hacer cuatro huevos. Créeme, este sabor de la hierba santa es único. Bien rico. Ya la gente que lo conoce me entiende. Aquí esperamos que hierva, un poquito más. Para ya terminar con este plato. Lo voy a tapar tantito, unos dos minutos. Y todo estará listo. Y todo estará listo. Ok amigos, esto ya está listo. Vamos a destapar para revisar que todo esté ya terminado y emplatar. Entonces aquí vamos. Aquí está la hoja de hierba santa. Aquí está la hoja de hierba santa. Está el huevo. Ya prácticamente está completamente cocinado. Se mira bien rico esto. Mopales, cebolla, tomate. La verdad huele delicioso. La verdad huele delicioso. Ok amigos, aquí está nuestros huevos ahogados. Voy a apagar el fuego para servir. Ya que tengo una jícara, algo especial, algo muy común allá de mi pueblo. Lo voy a hacer como allá, como lo preparamos nosotros. Y aquí va. Hierba santa, huevo, nopales. Salsa. Salsa. Todo junto aquí. Ok. y por qué no le ponemos un huevo aquí encimita y aquí está nuestro plato listo, terminado de unos ricos huevos ahogados huevos ahogados estilo mi rancho en Oaxaca y aquí está, por qué no probarlo si es algo que por muchos muchos años consumimos y aquí está, entonces voy a probar, tengo un pedacito de huevo está súper caliente pero lo voy a probar ahora nopal, huevo, un poquito caldito ok amigos voy a probar que rico muchas gracias amigos por mirar mi video por favor suscríbanse a mi canal cocinando con huechos de Oaxaca muy buenas tardes, Dios les bendiga